Rodeados de palmeras No hay más sonidos que el del mar y el que compone la naturaleza Perdidos en la inmensidad de la costa del Pacífico, en la Cruz de Loreto, 27 palafitos se esconden del mundo real ¡Suscríbete al canal! Con muros de adobe, pisos de madera de la región, techos de palma Un montoncito está del lado de la laguna y otro en la playa En vez de llevar un número, cada habitación fue bautizada con el nombre de una carta El catrín, la maceta, la luna, la estrella, el gallo Todas tienen algo que las hace únicas Universal Televisión